Yo creo que el Mercosur viene atravesando dificultades en los últimos años de diferencias políticas en las políticas económicas de los países que de alguna manera han debilitado la capacidad de actuar conjuntamente. Eso es muy significativo. En los primeros años del gobierno anterior había un gobierno de un corte político en Brasil y aquí había un gobierno de corte político más liberal. No había, yo diría, sincronización de objetivos. En este momento, de alguna manera pasa de modo similar. Hay mucha mayor afinidad en lo político que en lo económico y me parece que eso debilita la capacidad del bloque de presentación conjunta en los escenarios internacionales, llámese OMC o otras cuestiones. ¡Gracias por ver el video!